hola blog que tal nos vamos a miami bueno estoy no estoy desnuda estaba tomando sol así que nada no he hecho mi maleta y el vuelo es como en nada así que ahora voy a ver qué llevo el clima está un poco raro está como como nublado pero harto calor y nada la peor parte ahora hacer la maleta porque nunca sé qué llevar y generalmente llevo puras leceras así que voy a hacerlo más ahí les voy a estar reportando todo el viaje que se viene pero bueno lista y dispuesta maleta de mano no más y por favor miren lo ordenada es que todo pero tal cual perfecto nos vamos llegamos ahora tenemos que buscar nuestro auto que estamos viendo si es ese o el planto ahí pero aún no sabemos la broma son como de los magníficos ahora les vamos a mostrar cuál es el automóvil que está por el agua porque es calor habemos auto hay que subir las cosas me pedí unas tostadas francesas y una melet tocino que se pidió la consul en un momento de influencia detrás de cámara le estoy sacando fotos a la consul que se quiere mojar para que las fotos salgan qué hace te juro que no está haciendo pipí Situación actual Ok, me veo chica al lado tuyo Llegamos al día de jim ¿Dónde estamos exactamente? En West Palm ¿Dónde estamos? En West Africa Oye, la ciudad tiene que ser terrativo que el día está atentado Estuvo más disperso Bueno, ahora vamos a dar un amigo de Maxi Todos, con esta ropa Cuños de interés No, pero Reporte del día, siendo las 11.13 de la noche Estoy hecha yuca Estamos Y creo que me voy a resfriar porque estoy Como con todo el cuerpo húmedo del bikini Y me puse solo un polerón Y nada De nuevo me voy a resfriar probablemente Ahora vamos a ir a comer algo Y mañana nos tenemos que levantar como a las 6 de la mañana Porque es el Black Friday Bien, ahí Rumba Sí Ella quiere su rumba ¿Cómo? Se desa que tuve la pa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande A ver, ponte a Cara de tuto check Buen día, vlog Me muestra así porque estaba con pijamante y como mucho era de tuto Ahora vamos a ver las ofertas del Black Friday Así que bueno, este es el outfit Ahora vamos a tomar un cafecito sobre las 8 de la mañana Y cómodo para caminar todo el día Así que ahí les voy a mostrar lo que hacemos Nos vamos ahora a la UBET Casi me cae solo Ya creo que las he mostrado La otra Me hace tomar un café al Starbucks Y ahora vamos a vitriñar Black Friday Bueno, llegamos a las tiendas Y les voy a mostrar un poco Lo que hemos visto Bueno, estamos viendo chalita Bueno, estamos... También están estas, Alexander No, pero no me gustan Bueno, la cara está subiendo historias Porque el chopper Y la consul está consumiendo cosas Voy a llevar estos ¿Qué marca son? Son Bottega Veneta ¿Y lo vas a usar una vez? No, para todos los días, según yo Para la U Para la U Para ir a esquiar Para quemar para el campo Para andar en moto Ya, les muestro un poco cómo es Cachem Es enorme, enorme Es un mall regular nomás Y bueno Yo aquí Les muestro un poquito Lo que hay en off-white Yo me compré estas Que son como más básicas Me faltaban unas blancas Como normal Así que eso Ahora necesito unas chalitas Pero no sé cuáles aún Porque quiero unas que me combinen Con todo Con texto No, no lavamos los dientes Desde antes de ayer Porque Desde el miércoles Viernes Y estamos en un baño En el mall Lando los dientes Porque Ninguno trajo pasta Y No hemos parado De hacer con la solía Así que Tiki tiki Miren cómo está De lleno Apple Con el Black Friday Y para atrás Sigue, sigue, sigue Estas malditas Me dejaron Atrás ¿Entienden lo que es Esta obsesión? La amo Y esta igual me encanta Miren Bueno así queda Miren Que hago Me encanta Estamos en el Chipotle Y vamos a servirnos de día Y comer Ahí está la consulta Ya Yo estaba dejando la Coca-Cola Pero Un día Un día Y Y Vamos a ver Y Y Y Y Y Y Y Estamos en sesión de pics, estamos en sesión de fotos Así que después vayan a... Comenten like, suscríbanse al canal Bueno, después les sigo contando que hacemos Porque ahora vamos a ir a Forever Estamos terminando el día con las chiquis Están sacando fotos Ya nos vamos al supermercado Para comprar alimento Tenemos el pelo... Rancio Rancio Foto para... ¿Qué? Ah, ya Adiós Hoy día ha sido un día como... Muy random y caótico Pero... Bueno, ahora ya se acabó el día al fin Y ahora vamos al supermercado A comprar cosas para la comida, para la semana Eso, está caro aquí No vengan ¿Qué es eso? Miren este pelo Bueno, estamos en un mercado Llevando cositas para la semana Que ustedes se mueven en el sector de dulces Que yo no puedo poner fogader Miren Hola, ¿cómo está vlog? Siendo días... Domingo? Sábado Sábado ¿Sábado cuánto? 28? Bueno, no importa 26 26 Estamos inicio a este vlog Con... No, copiloto Carolina Yanini Y piloto Consola Uribe Y yo atrás como... ¿Morir? No sé No sé Ustedes que alegan nunca en su puta vida Han tocado un manubrio, weón Yo toco otra cosa Bueno, ahora vamos a... Trabajar y después vitrinear Y... Más tarde, ¿cuál es el panorama? La Karola nos va a hacer un tubo Sí, va a venir a... No sé Es que no puedo vencer Ya Vamos a ir como a Disney Springs Y después nos vamos a colar a Disney Y a Universal Ya, así que eso Ahí les voy a estar mostrando Miren, al fin me pude encrispar Porque... Como hay tanta, tanta humedad acá Se me bajan las pestañas Pero bueno No sé si se quedó en la casa Así que... Ahí les voy a estar mostrando si me compro algo Porque sí Ya la Consumida está probando unos pacos Solo para guayar Porque no son gigantes No, es para mi titulación Ya, ven Ven acá Quiero que te pongas ya la... La Consumida 1.77 1.77 creo Ya, ahora sí ¿Dónde está? Concha su madre Miren esto Mándale, llego acá No... Fin del día Bueno, vamos a llevar esto para hoy día Maxi está de cumpleaños Y llevamos una mini torta Y... Vamos a comer tallarines Y yo me llevo un pepino O sea, en realidad la Consumida dijo Porfa, llevan... Y yo llevo esto Es lo único que me ha alimentado Lo único que ha comido desde que llegamos Básicamente Y ni siquiera me lo he comido Onda, lo estoy comprando ahora Hola, gente ¿Cómo están? Con Super aquí Espera, mostremos que este es el hotel Y esta es nuestra cocina Tenemos microondas Un frigider Tenemos una olla Compramos una olla En el Walmart El frigider El frigider Ya, y está lleno de comida Tenemos hasta desayuno para mañana para comer guapo Bueno, la cosa es que... Mis amigos me han retado todo el día porque no he comido nada Como desde que llegamos hace como... Cuatro meses Ya Y bueno, hoy día me quise comprar el macarrón con queso que la vale... La hueona No quiero decir que la mierda La hueona Estábamos en el supermercado y yo le dije Ay, no me diga nunca Y la hueona como que me dijo Y la hueona llega y me dice Ay hueona, son muy ricos Y yo lo he probado Y llegamos acá y me dijo Ay, no sé, nunca lo he comido Yo hueona, mentira Sería el gafilo Daniel, esta es la instrucción Me encanta tu poler Ah, me compré esta poler hoy día Es Vicky's Me encanta Eh... La instrucción es... Remueves este hueón Le pones agua Hasta la línea que está ahí Que era una línea que yo... Le metes en mi... Ya, ahora mucho texto Blante y el después Se ve asqueroso Sí, sí Está horrible Le... Llevo esto Para almorzar Para almorzar Pongamos en contexto a la gente Hoy día es el cumpleaños de Maxi ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡El pastel! ¿Y ahora? ¿Dónde está el pastel? Ahí está, ya cantemos ¿Ahora? Sí, por ahora O mañana O mañana Igual mañana Ojalá Estamos esperando la caro Y vamos a ir a... ¡Disney! ¡Qué mentirosa! ¡Disney! ¡Qué salto! Ya bueno, ahí les vamos a mostrar Cuando cantemos ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El agua acá es asquerosa Y el pelo queda así como... Tieso y más encima Con tanta humedad El frizz Pero por suerte no me quedo Tan tan champón Como otras veces Aunque las puntas las tengo así No se nota tanto ahí Justo no se nota ahí Yo lo tuve que lavar Yo lo tuve que lavar Porque realmente, realmente Mi pelo estaba así como... Entretieso Con grasa No me lo lavaba hace 5 días Ah, verdad Y además me ha vomitado Entonces ya me... Era momento de lavármelo Y no traje mis champús Las que me conocen Saben que yo no uso cualquier champú Porque mi pelo es como un poco seco Entonces si uso un champú que no sea como hidratante No me queda bien Ahí pensé que estaba pasando una persona atrás y... Y bueno, el día está así Todos los días no he estado así en verdad Un poco como nublados Pero soleados Cada vez No sé Y ahora estamos esperando a Maxi Para irnos A la tut Smoke shop Bueno, ahora vamos a comprar con Maxi Eh... Babes Miren ahí te Miren, está lleno Ya, sé que hace muy mal Y no lo recomiendo por ningún motivo Pero... No quiero fumar cigarros acá Y... Me bajo un poco la ansiedad Igual me compré sin nicotina Así que eso Me compré uno Y les voy a mostrar un poco es gigante Está lleno, lleno, lleno de smoke pharmacy Que son como lugares donde venden Eh... Bongs Eh... Papelillos, tabaco Bakes Eh... Moledores Todo lo que Se ha derivado al... Eh... Humo Me acabo de despertar No chilepepe Y... Solo venden hamburguesas Y ahora cuando uno comemos hamburgueses No voy a tirar No voy a tirar O sea... Mmm... Uh... Qué rico se ven eso Como malteadas Bueno, me voy a pedir unas papitas Mmm... Es un poco dulce ¿Cómo se llama Christmas? ¿Cómo se llama Christmas? Mmm... ¿Cómo se llama Christmas? Mmm... Bueno... Igual está rico Que le comenten Que le gustan 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 Bueno... Estamos en Disney Spring Es como un centro comercial Que ya había venido con mis papás Y bueno... ¡Eso! Estoy en Zara de Disney Spring Y es enorme Nos recomendaron mucho este porque hay otro en Florida Pero parece que es más desordenado Y no llega tantas cosas como acá Me encanta esta chaqueta A ver, los precios están un poco elevados En verdad, miren Igual una chaqueta en Zara siempre es un poco más cara Pero los precios están por ahí con chile Miren este top La espalda es como así, me encanta Como con esto Ay, no se enfoca La consola está obligando a sacarse la foto para sus hijos Porque después a los hijos que le van a decir Como papá y la wea, onda que se ha empezado Ya Uno, dos, tres Seychis Arma la Navidad Solo el niño Miento nieve Miento casi Ya, miren, les voy a mostrar un poquito el hotel donde estamos Estábamos ahí Estamos en el jacuzzi Estar con su Y ahí está como el bar Que es gratis Que es gratis Puedes tomar, tomar y tomar Y ahora nosotros nos vamos Porque nos dio frío Así que eso Ya bueno, salimos del jacuzzi Y cruzamos literalmente para comer un bus Vete exquisito Sí, porque Maxi está de cumpleaños Y oficialmente ignoramos que era su cumpleaños Porque lo pescamos Pobrecito Pobrecito Yo ni siquiera voy a mostrar mi cara Porque estoy horrible ¿Qué es esto? Miren como estoy Bueno, el restaurante es así Se lo muestro un poco La especialidad es carne brasileña Así que vamos a cachear Bueno, me voy a servir ahora Así que los dejo Ahí les muestro como En mi plato ¡ !" La primera vez ¿Qué deseas? No, pero para hoy día Él te quiere mucho No, nada más Te da vergüenza decirlo Gracias Chicos Que rico ¿Qué se va a comer esto? Un pelo Como le alsaba ¡No, dale! Dame esas 5 No te lo esperabas Ya realmente soy seca Este es mi desayuno de hoy Frutillas Y bueno Quizás un Vaso de jugo Laranja Hola hola Nuevo día, lunes, recargado Después de ese desayuno Estoy en el Ross Y estoy aprovechando de comprar Los regalos de navidad a mi familia Y un cojín que no No traje el mío, se me cae a mi casa Estoy viendo acá topsitos No sé si pillo algo que me guste Está todo muy barato Nos compramos unas falditas ¿Tienen gloss? La consola tenía un gloss de oro Así que se compró uno Miren, así es a Chile En verdad es casi igual a Chile No hay casi nada distinto Hay mucho Rossi Ay que lindo ¿Qué opinan paño nuevo? No, pues va el 31 de octubre No Por si ya pasó Ah, está súper barato Paño Mira, me estoy probando unos lentes Me gusta, me gusta Les muestro el outfit del día aprovechando Me he tomado solo estos días y me estoy como blanqueando Me gustan Hay demasiado Estoy muy, 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 muy indecisa Necesito algo más como clásico Porque todos son Las lentes que tengo son muy color Necesito uno más como para el día a día ¿Qué opinan? Bueno, probablemente cuando suba esto ya me habría comprado uno Vamos al mejor lugar Golden Corral Nos espera Parte favorita del día Comer Comer Después de un largo día Miren, les voy a mostrar una casa Está al revés Literalmente Hola Buenos días Buenas tardes Outfit del día Con estas majaderas Ahora ¿Qué día es? ¿Cuarto? ¿O quinto? Día martes No, pero número ¿Cuántos días? No sé ¿Algún día de la semana? Bueno, no sabemos qué día es Pero ya llevamos como 4 o 5 días más o menos aquí Y hoy día vamos nuevamente de compras Nos vamos el jueves a Miami Y ahí empieza lo bueno Ahí les vamos a mostrar qué vamos a hacer Hoy con la consulta tenemos que hacer harto contenido Así que les voy a hacer un detrás de cámara de todo Llegamos al mall Ahora vamos a ir a ver zapatillas Hoy no me maquillé absolutamente nada Porque yo estoy chata de hacer el maquillaje Solo me puse Trinita y bloqueador Miren las preciosuras que me voy a comprar Día más que mi futuro y de la consulta juntos Claramente Los amo Las amo Tienes sed Bueno, las vamos a pagar Y después voy a comprar unos lentes Que la Consu quiere Miren, encontré esta falda que a mí Pero no me la voy a comprar porque es muy cara Qué linda es Cuática Me quiero morir Me pedí esto que ni siquiera está tan rico Una galleta De este porte Literal de este porte Me salió 13 Casi 14 lucas Qué rabia Ni siquiera está tan bueno Pero ya me lo tengo que tomar Y quería cancelar el pedido Porque dije como ¿Qué? Y ya lo estaban haciendo Bueno, al menos Me compré las botas que quería Esto fue una travesía Miren el porte La bolsa A ver Ni siquiera se ve Bueno, yo me compré Un par de cositas También Vamos al fin de este mall ¿Pueden creer que hemos estado en este mall Al menos Unas cinco veces? No, ya, cinco más o menos Igual es muy lindo Al fin Adiós 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 Ya, yo estoy viendo Argentina con Polonia Y nosotras ya estamos trabajando con la caro Miren Todas las carteras que se compraron por YouTube Una locura Una locura Bueno, este es el outfit del día Muy simple, en verdad Ya no hay imaginación Cambiando el partido Y ahí vamos a salir Está la sur roja de acá Miren estas precios Ya se la muestra ayer Ahí está esta gente Bueno, les cuento que comimos una torta de chocolate Que nos hizo pésimo Así que estamos enfermas de la guata Pero bueno Ahora estamos entrando en North Face Último día en Orlando O sea, en realidad es mañana Pero mañana nos vamos Que no cuenta tanto Estoy cansada Acá son las ¿Qué hora es con su? 20 Con 18 minutos Estamos en Marc Jacobs Estamos heridas de guerra Porque nos duele mucho la guata Bueno, a mí ya no tanto Porque pude comer Pero hace un rato Estaba Heavy Hoy día voy a hacer una máscara En el pelo O sea, una mascarilla Perdón Para que esté rico mañana Mañana aún no sabemos Qué vamos a hacer Yo creo que vamos a ir a la playa Vitrinear y así Y a la noche Vamos a salir Me vine a comprar este bolso Kipling Porque no tengo Solo traje una maleta De mano Y me tengo que llevar Todas las cosas que me compraba Así que ese está perfecto El tamaño No sé, todo lo que hay Nuevo vlog Nos vamos A Miami O sea, son 3 millones Al fin algo caliente Están hablando cuánto ganan Las meseras acá En Estados Unidos Ganan como 6 palos al mes Nos ganarían más de 3 millones Nos venimos al otro mes Para acá Para trabajar Ilegal Bueno Sí Muestro más tarde Qué hacemos Son como 3 horas Son 3 horas de viaje La consultamos Cómo Luisito comunica Y ahora vamos A descubrir Juno Beach Sí, acá estamos Entrando en la selva Estamos con 0 Outfit de De playa Bueno Sí, esa es la cosa Que me da risa Onda Como que Nuestras fotos Van a ser como Full fashion Como en la arena La gente de car Como todas Con zapatillas En la arena Sí, con nosotros Bueno, les vamos A mostrar Aquí Aquí Nos van a ver Con esta pergola Ya, les voy a mostrar Qué lindo Con zapatillas Que nos avisa El outfit Vamos a ir a un bar Amor Que tengan todo arregladito Vamos a ir a un bar Estamos ready Modo fiesta Les voy a mostrar El outfit De todas Ya Me llegó a buscar Esperate Es un beso Ya, les voy a mostrar El outfit De todas Suena estupenda Miren sus botas Que brillan Más que nuestro futuro Y otra cosa Brillan No, no son Pero ábretelo 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 Tengo Navidad Ya consumo Esto todo El tiempo No nos favorece Mucho Con el gloss Qué imbécil Ay, no No, yo Pero este es el outfit Estamos en un bar No, sí, mueres Digámoslo en la disco Pero creo que ya no Porque eso Nos vienen días intensos Estamos de todas Ahora programando El fin de semana ¿Qué día es hoy? Es viernes Viernes Y bueno Hoy día creo que vamos A ir a la disco Sábado también Mi pelo está Pero no puede más Con el outfit No sé Ya, acabamos de salir Del bar Ya vamos a ir a la disco Pero cambio de planes Así que Nada Vamos a salir El fin de semana Nomás Qué desperdicio De outfit Pero bueno Me saqué Algunas fotos Por ahí Está como desierto Este lugar Está muerto ahí Mi pelo Húmedo Nuevo día Me llevo la regla Y estoy De muy mal genio Y además me dore mucho Lútero Pero bueno Al menos Al menos En Miami Hoy día el plan Es No, no hay plan Mentira De mentiría Si les digo que hay plan Pero yo creo Que vamos a recorrer Un poquito De nuevo Quizás salir La noche No sabemos Porque el sábado Tenemos como una fiesta Grande Entonces tampoco queremos Estar tan carregados Me parecería Y el domingo Nos vamos Qué pena Ahora fuimos A comprar Como un pre-dual Nuevo día Nuevo mocha blanco O sea Chocolate blanco Perdonen ¿Cómo estás? Rico Solamente que nos atendieron Tiene muestra Sabra café Sí Ahora muestra Tus nuevos lentes A la cámara A la pipú Oh, guanta Mi cámara Pasito Vamos al Bueno Ahora vamos A buscar las maletas Y nos vamos Al Airbnb Bueno Acá estamos En nuestro Airbnb Le voy a mostrar Un poco En modo actual Y ahora les voy a hacer Un recorrido Por la casa Acá el sector Comida Cocina Esta es nuestra pieza Con la Consueli Y tenemos Un patio Solo para nosotras O sea Para el after Más que nada Un baño Sí Nuestra Nuestra Terraza No sé El barça Otra pieza Y esta es como La matrimonial Creo que estaba Un poco Cochinada Mi cámara Pero bueno Ahora Veamos El espejo El baño Que es importante Bueno Ahora nos vamos A arreglar Porque vamos A ir a comprar ropa Porque también Nos vamos a salir Y sacar unas fotitos Por ahí Me encanta Que sea como todo Rosadito Bueno gente Soy pésima Bloguera Miren Este outfit Pasamos de algo Lindo a nada Bueno ahora Vamos a Sara Porque no me queda Más ropa Y no Bueno creo que lo dije En un video anterior Que no alcanzaba A lavar y a secar Para hoy día Se supone que íbamos A salir Pero estoy viendo Que los ánimos De acá Del grupo No están tan arriba Así que bueno No sé No sé Yo tengo muchas ganas De salir Porque estos días Ha sido demasiado chill Que para mí ya Con una semana Basta De tranquilidad Ahora vamos A vitrinear Si me compro cosas Obvio que les hago Unboxing Por acá Adiós Break No encontramos nada Para salir Así que hoy día No vamos a salir A carretear Porque no tenemos ropa Literalmente Así que A la verga wey 9.52 de la mañana Y cualquier persona Que viera la carro Pensaría que está de after Como perfecta Pero de after Pero no Pero va llegando Al carrete Se va al carrete ahora Y este ser humano Igual No se van a carretear No se van a carretear No se van a carretear En el que Miami